Es una exposición temporaria que se va a realizar en el Museo del Golf, Roberto de Vicenzo, la cual nace por la propuesta de un vecino, Pedro Alderete, vive en el barrio Río Encantado, cerca de Ranela. Él es obrero de Zucamor y tiene como dentro de su hobby la exposición de historietas antiguas y aparte de eso el modelado por serán en frío de los muñecos o los personajes de las historietas. Pedro se acercó a un lugar muy humilde, al museo ofreciendo su colección en particular, reconociendo el espacio municipal justamente para poder ser expuesto. En base a eso surgió todo un proyecto interno dentro de la Secretaría de Cultura, por la parte de museos, con la parte de artes visuales, de poder generar un producto, que tomando esta propuesta se pudiera transformar justamente para con la comunidad. Entonces se van a exponer una serie de más de 70 historietas argentinas dentro del periodo más o menos del 40 al 60, que tiene que ver desde Paturuzú hasta Clemente, pasando por Mafalda, Lupín, Don Fulgencio, que son personajes tradicionales del humor de bolsillo, como es reconocido, acompañado por una serie de modelados por serán en fría, que fueron hechos justamente por el propio coleccionista. Y esto va a tener una agenda de actividades dinámicas en el desarrollo de la muestra. La muestra va a estar abierta desde el 10 de septiembre, que inaugura a las 18 horas, hasta el 16 de octubre del 2016, en el Museo de Roberto Vichénzo, 132, esquina 28. La muestra en sí es una serie de actividades que lo que buscan es reallornar un poco esa secuencia con actividades dinámicas. Por ejemplo, proyecciones de cine, de películas locales, que tienen que ver justamente con los personajes de historieta. Va a haber un taller de historieta abierto de un sábado, que van a ser los fundamentos principales de lo que es el dibujo. Un taller de modelado, en porcelana también para jóvenes y para adultos. Y un día va a hacer una intervención plástica sobre las vitrinas del museo.